A través del diálogo sincero, a través del respeto al otro, el respeto que tiene como base fundamental aquel respeto sin el cual ningún otro derecho es posible, el respeto por la vida. Decía al inicio que el Obispo nos pide especialmente que nos unamos en esta Eucaristía para pedir que el Espíritu Santo ilumine el corazón de nuestros legisladores para que le digan que sí a la vida. A la vida del niño por nacer, tan vulnerable y sin voz que necesita que lo defendamos, pero también a la vida de tantas mujeres que en nuestra querida patria vive en situaciones de vulnerabilidad, que viven en la pobreza y en la marginación y sin la contención de una sociedad que muchas veces da vuelta la cara frente a estas situaciones. Y entonces se ve sola, sin el apoyo, creyendo que el aborto es una solución. Lo decimos, lo reafirmamos, el aborto nunca puede ser una solución a los problemas. El aborto es la muerte y nosotros le decimos que sí a la vida. Pidamos a San Cayetano que nos ayude a trabajar incesantemente por la vida, incansablemente por la paz. La segunda cosa que queremos pedirle a San Cayetano es el pan. Cantamos a menudo en nuestra celebración eucarística esa linda frase del himno eucarístico nacional de Corrientes, «No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan». Y sin embargo, constatamos con gran pesar que en los rincones de nuestra patria sigue habiendo tantos hermanos que mueren de hambre. Hermanos que no tienen el pan para partir en sus mesas. Sumidos en la pobreza, en la marginalidad. Los cristianos no podemos mirar para el costado. Esos rostros de tantos hermanos que nos duelen deben interpelarnos para trabajar incansablemente por hacer de nuestro mundo un lugar más justo, más fraterno y más solidario. Junto al pedido de pan que queremos hacerle a nuestro santo patrono Cayetano, queremos comprometernos a ser más solidarios. recordando aquella página del Evangelio en que nos cuenta que Jesús, junto con los apóstoles, estaba frente a una multitud hambrienta. Pero la solidaridad de un poco de pan y unos pescados, la generosidad de un muchacho, junto con la gracia y la providencia que vienen de lo alto, hicieron el milagro de la multiplicación. Pidámosle a Cayetano que nos inspire a ser creativos, que nos inspire a crear estructuras que promuevan la solidaridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Finalmente, queridos hermanos, queremos pedirle a San Cayetano por el trabajo. Sabemos que el trabajo dignifica al hombre. Nos hace ser conscientes de la gran misión que tenemos de cooperar con la creación de Dios. El trabajo nos hace dignos. Junto con eso, debemos constatar que hay muchísimos hermanos que no tienen un trabajo digno. Por eso queremos pedirle a él que interceda por el trabajo, que es el único camino que puede sacar nuestra patria adelante. Un trabajo digno para todos. Tenemos que ser conscientes también de que en nuestra patria hay mucho trabajo en condiciones de precariedad. Esta precariedad laboral que hace que muchísimas de nuestras familias sobrevivan solamente con changas, con trabajos ocasionales, en negro. Y tantísimas familias que no tienen un salario ecuánime. Es la realidad de nuestra patria. Por eso queremos pedirle al Señor de la vida, queremos pedir también a nuestro patrono Cayetano por un trabajo digno para tantos hermanos que lo necesitan. El panorama puede ser desolador, pero nosotros tenemos una certeza, la de que Jesucristo camina con nosotros, la de que Dios nunca abandona a su pueblo. Por eso, como expresión de lo que hemos vivido recién en esta caminata junto con San Cayetano, queremos ponernos de pie con Jesucristo y en medio de los cansancios del caminar bajo el sol, ayudarnos los unos a los otros a no bajar los brazos, a caminar con esperanza, a invocar a Dios que siempre está con su pueblo, a invocar a los santos que nos animan y se transforman en intercesores y en modelos que nos dicen que la santidad es posible. Y damos intensamente, queridos hermanos, en esta Eucaristía, por intercesión de San Cayetano, que nunca nos falten la paz, el pan y el trabajo. Que así sea. Sí, gracias a Dios y como siempre, el pueblo misionero expresa nuevamente su fe en esta ocasión para pedirle a San Cayetano especialmente por el trabajo. El obispo está viajando a Buenos Aires para participar mañana de la misa junto con los otros obispos en un pedido fuerte que quiera hacer la Iglesia Argentina, especialmente por la vida. Y bueno, nosotros desde acá, con la comunidad de San Cayetano, queremos unirnos también a esa oración. Nosotros esperamos, de verdad, con mucha esperanza, de que mañana no se apruebe la ley. Porque entendemos que no es la solución a los problemas. De todas maneras, hay que decir que el debate ha servido para instalar, por lo menos políticamente, una de las grandes problemáticas que tiene nuestro país y por la que nosotros venimos trabajando hace mucho desde las organizaciones que tiene la Iglesia para acompañar y contener a tantísimas mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, en principio esperamos que no. El poroteo, como dicen en el Senado, nos dice que aparentemente no se aprobaría la ley. Eso no quiere decir que ya está la lucha, sino que la cosa continúa, porque hay que seguir apoyando a estas situaciones complicadas, acompañando especialmente a las mujeres que abortan y que les queda una herida grandísima en el corazón. Bueno, nuestra tarea como Iglesia es siempre estar al lado del pueblo. Yo creo que la clave es buscar los puntos en común, porque escuchando las exposiciones y charlando con gente que por ahí defiende a la ley, los argumentos que tiene son totalmente válidos en el sentido de que les preocupa la situación de las mujeres que están en esa situación, que promueven y enarbolan los derechos de las mujeres en una sociedad que históricamente ha sido machista y que le ha vedado en otras épocas de la historia muchos derechos a las mujeres y que todavía les cuesta muchísimo. Hoy hablábamos del trabajo con San Cayetano. Bueno, la inequidad laboral que experimentan las mujeres en lo cotidiano está instalada en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que buscar esos puntos en común para aunar esfuerzos y luchar juntos para que la cosa salga adelante.